¡Suscríbete! 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 De estos espacios tan importantes. En la tarde de hoy, el capítulo de Bolívar está al frente de este foro. Les agradecemos el acompañamiento y la atención que nos puedan brindar. Vamos a desarrollar una metodología basada en dos ejes temáticos. El primero, la psicología del testimonio, que será presentada por el doctor Enrique del Río González, el doctor Fernando Luna Salas y la doctora Melisa Salcedo Alarcón. Y el segundo eje temático, que es el restablecimiento del derecho, que está a cargo del doctor Edgar Osorio Osorio. Cada participante tendrá hasta 20 minutos para su participación. Terminadas estas presentaciones, daremos paso a la absolución de las preguntas que nos lleguen del público y las que vamos a presentar entre los mismos participantes. Todos los participantes de esta tarde somos miembros del Instituto Colombiano de Derecho Profesal y miembros del capítulo de Bolívar. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Enrique del Río González, quien inicia con esta presentación. Dispone de 20 minutos para ello. Gracias, doctora Carmen. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Profesal, en especial a su presidente, el doctor Jairo Parra Quijano, y a su vez a todos los colaboradores en esta importante labor académica que realiza a nivel nacional e internacional. En la tarde de hoy, y abriendo el primer eje temático relativo a la psicología del testimonio, me ha correspondido abordar el tema sobre la valoración de la prueba testimonial en Colombia, un necesario salto de la intuición a la psicología del testigo. Es importante aclarar inicialmente que a través de la historia han existido varios métodos, varias formas o metodologías para valorar la prueba en general. Y eso, por supuesto, también hace relación a la prueba testimonial. Y esas formas de valoración han deambulado entre la tarifa legal, sistema en el cual el juez no tiene un papel preponderante, porque la prueba tiene un valor inalterable y constante, con independencia de ese criterio judicial, debido a que el legislador estipula de manera concreta qué prueba sirve para aprobar determinado hecho y cuál es el poder suasorio específico que tiene. Pero también ha existido la libre convicción íntima, en donde el juez tiene amplias facultades que desbordan la posibilidad objetiva y se anclan incluso en la subjetividad, en donde no hay siquiera la obligación de motivar el poder suasorio que se le da a algún medio de prueba. Por allí, trascendemos hasta el sistema de libre apreciación razonada, en donde el funcionario puede analizar y valorar con libertad la prueba con la obligación de motivar el valor suasorio entregado y fundamentarlo en la sana crítica. Ahora, ¿qué consideramos sana crítica? ¿O qué se ha considerado en la doctrina y la jurisprudencia como sana crítica? A estándares científicos, técnicos, racionales, que se constituyen en insumos necesarios para la valoración probatoria. Entre ellos, la lógica, las máximas generales de la experiencia, la sociología, la psicología, la ciencia y la técnica. Paralelo a ello, y con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, aparece una nueva forma de valoración que queda a título de pregunta. Será una nueva forma de valoración y me refiero a la apreciación técnico-científica. En donde, a través de los postulados doctrinales de quien para la época fuera fiscal general de la nación, me refiero al doctor Luis Camilo Osorio y al doctor Gustavo Morales Marín, vicefiscal de la época, quienes participaron en las propuestas iniciales del Código de Procedimiento Penal vigente, pues acuñaron dentro de esa legislación la metodología técnico-científica de valorar la prueba. Y por ello, nosotros vemos que el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal establece los criterios de valoración y dice, los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. Y el artículo 404 de la misma obra nos dice que para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos. Y lo que se buscó con esta reforma y esta inclusión precisa de la valoración técnico-científica al interior del Código de Procedimiento Penal fue precisamente alejar al juez de esa libertad subjetiva de pretender valorar un medio de prueba conforme a un criterio intuitivo y más bien que se buscara una exigencia de tipo científico. Cuando entró en vigencia la ley 906 de 2004, fue necesario que se estudiara a nivel de casación todos estos ítems y se produjo la sentencia de marzo 30 de 2006 dentro del radicado 24468 cuyo magistrado ponente lo fue el doctor Edgar Lombana Trujillo y en esa decisión se establece primero que el método técnico-científico busca evitar el subjetivismo del juez que elimina el empirismo y que se enfoca en el estudio del sujeto que percibe y del objeto percibido. Pero además aclara con mucha contundencia este fallo que en realidad el método de valoración técnico-científica no es un aporte novedoso porque justamente requerir lo científico y técnico para valorar la prueba hace parte del contexto de la sana crítica. Luego se abona el esfuerzo de los profesores que han profundizado en el área pero considera la corte como en efecto lo es no es nada absolutamente novedoso y que ya venía referenciado en legislaciones anteriores. Entonces definitivamente el juez no puede apartarse de postulados de la lógica de las máximas generales de la experiencia y de las reglas científicas. Ahora con ese marco general precisemos qué pasa con el tema de la psicología del testimonio. Debemos iniciar diciendo que la psicología del testimonio no es nada nuevo en realidad no es nada nuevo que esté de moda hoy día no significa que lo sea de hecho surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con el estudio de la psicología de la memoria y la percepción en entornos cotidianos. Esta ciencia de la psicología del testimonio tiene un desarrollo paralelo con la psicología experimental no es del resorte de la psicología clínica por cuanto el testigo no es considerado un enfermo y las áreas de influencia de la psicología del testimonio específicamente son la exactitud y la credibilidad siendo la exactitud que la que analiza la diferencia entre el testimonio y la realidad objetiva y la credibilidad la diferencia entre lo que el testigo recuerda y sabe con lo que declara podemos decir también que la exactitud es un grado de la credibilidad ahora ¿por qué es relevante la práctica de la psicología del testimonio? es importante porque determinar y estudiar las etapas de formación del testimonio es crucial para que se haga una correcta valoración del mismo entonces es importante conocer la percepción es importante conocer la fijación es importante también la memorización la evocación y la declaración todos estos procesos son psíquicos y físicos por lo tanto si yo pretendo hacer una valoración conglobante de la prueba testimonial tengo que detenerme en cada una de estas etapas para precisar si es exacto y creíble el testimonio brindado ahora en esta etapa inicial de la percepción es importante que se determine y así lo lo estudia la psicología del testimonio y otras ciencias la sanidad de los sentidos en especial del sentido por el cual se percibió es importante también determinar todas las circunstancias del entorno en el cual se realizó el proceso de percepción es decir si se percibió por de manera visual precisar si había suficiente luminosidad la hora la distancia en que se vio circunstancias como esa es decir precisar las circunstancias auditivas visuales y de todo orden en materia de fijación es importante saber por qué el testigo prestó atención a un punto específico de ese hecho o circunstancia por qué atendió aquí la psicología del testimonio resalta un efecto importante y es aquel efecto de foco en el arma cuando se demuestra que el testigo no pudo estar concentrado por ejemplo en el rostro del supuesto agresor porque el agresor estaba amenazando con un arma y la persona más bien la persona del testigo tuvo una inclinación específica por el miedo hacia el arma ahora la memorización también tiene muchos factores que pueden ser estudiados en el orden de la psicología del testimonio tal es la curva del olvido el tipo de memoria si es una memoria semántica que comprende el recordar lo que se aprendió lo que se aprendió o si es una memoria episodica también conocida como autobiográfica que implica lo que se vivió directamente por ejemplo los menores de tres años tienen nula la memoria episodica nula entonces cualquier recuerdo que esté relacionado con la edad entre uno y tres años tiene necesariamente que ser implantado a través de la memoria semántica también hay que tener claro a este nivel de memorización que la memoria no es estática sino dinámica y por ello puede ser objeto de muchas influencias por el paso del tiempo y por las interferencias que hacen parte de sucesos posteriores en materia de la evocación es importante tener en cuenta si esa evocación se da de manera narrativa y espontánea caso en el cual es posible que el testigo omita mucha información o si esa evocación se produce a través de una metodología interrogativa y si es a través de un interrogatorio entonces la problemática es que el testigo será un poco menos exacto en materia de la declaración propiamente dicho el testimonio pues hay que tener en cuenta la sugestibilidad pues esta se considera como la falta de capacidad de resistir o de resistirse a incorporar falsedades en un relato hay que tener en cuenta variables que generan algún tipo de sugestión y esa está dada por la edad el tiempo que transcurrió entre el fenómeno de percepción y el momento en que se está declarando la insistencia y reiteración en la pregunta la inteligencia la autoridad la presión lo que piensan las mayorías y cualquier tipo de implicación que genere ese tipo de declaración tener muy presente también que un testimonio puede verse sesgado por la manera como se formulan las preguntas y además la psicología del testimonio nos brinda tantas herramientas desde la ciencia que nosotros podríamos por ejemplo recordar con precisión cómo se realizaban la toma de testimonios de menores y los testimonios de menores que se realizan en cámara Gessels ustedes pueden recordar que en esa cámara Gessels había un cuarto casi que de juguetes habían muñequitos habían carritos y resulta que la psicología del testimonio desaconseja esa circunstancia ¿por qué? porque los juguetes son fuente de su gestión al menor pero además el juguete estimula la fantasía y distraen la atención en materia de mentiras lo ideal es que el correcto análisis en materia de psicología del testimonio logre llevar una aproximación a la verdad y alejarse del contexto de mentiras pero ¿qué podemos entender en materia de psicología del testimonio con relación a la mentira? primero que la mentira es lo que se sabe pues cuando se sabe que el dicho es falso y hay que diferenciar la mentira con los errores sinceros porque es posible que una persona esté declarando una falsedad creyendo creyendo que está declarando la verdad ¿qué es lo que pasa en el derecho en la rama judicial generalmente? que los juzgadores se centran en dos extremos la verdad y la mentira y dejan o pasan por alto la existencia de los errores sinceros que suelen ser más perjudiciales y fuentes de grandes errores hemos sacado algunas conclusiones por efectos de la brevedad del tiempo y estas son primero decir que en la realidad judicial nuestra se está utilizando para valorar el testimonio la intuición y bajo ese rasero de intuición hay que recordar a carne el útil cuando dice el testimonio vale tanto como el testigo y de hecho el centro del poder suasorio entregado al testigo están en condiciones subjetivas que se valoran ahora esas condiciones o características subjetivas del testigo tales como la inteligencia la cultura la capacidad física intelectual moral y profesional incluso la respetabilidad dependen de lo que en su tiempo se considere respetable en su tiempo se considere culturalmente aceptado o incluso moral y profesionalmente aceptado en la práctica vemos como el juez posa de aprendiz de brujos como lo dice Jordi Nieva cuando usa estereotipos y prejuicios que imperan en la época para tratar de apoyar su valoración en criterios subjetivos del testigo cuando en la práctica vemos como el juez carece de formación en psicología del testimonio o por lo menos la mayoría de jueces no existen detectores de mentiras seguros ni siquiera los mecánicos y mucho menos los intuitivos pero también hay que tener claro conforme a esta ciencia que es posible que un testigo coherente preciso exacto y creíble declare una mentira y también podemos considerar que un testigo errático y preciso dice la verdad también es necesario tener en cuenta que el acceso a los recuerdos reales puede ser tan costoso cognitivamente como la construcción de la mentira es decir cuando una persona hace un esfuerzo cognitivo que le brinda una sensación de temor de inseguridad y lo puede llevar a sudorar incluso no quiere decir que esté diciendo mentiras porque buscar el recuerdo el recuerdo real que obedece a la verdad comporta un esfuerzo cognitivo igual o superior al que tiene que hacer un mentiroso para construir una no verdad también es importante recordar que los indicadores no verbales de credibilidad que son tan usados no se consideran fiables por la psicología del testimonio hoy día de hecho se creen pseudocientíficos pseudocientíficos por ejemplo la mirada la cercanía que se ruboriza que llora que tiembla nada de eso es considerado válido por la psicología del testimonio que si es importante en materia de psicología del testimonio corroborar el dicho del testigo con la existencia de otras pruebas ahora cómo podemos saltar cómo podemos dar el salto de la intuición y anclarse exclusivamente en temas subjetivos hacia la valoración correcta de la prueba testimonial desde la psicología del testimonio única y exclusivamente con la formación por lo tanto ya es importante que se generen campañas de capacitación para funcionarios judiciales y también es importante que en el pensum universitario esté presente la cátedra de psicología del testimonio como obligatorio muchas gracias le agradecemos al doctor Enrique del Río por su intervención y damos paso al doctor Fernando Luna Salas quien disertará sobre los errores de la memoria tiene hasta 20 minutos para su exposición doctor Luna tiene la palabra bueno muy buenas tardes sea lo primero manifestar mis agradecimientos cordiales al Instituto Colombiano de Derecho Procesal al maestro Jairo Parra Quijano a la doctora Magna Quintero a mi estimado profesor Ulises Canosa así como a nuestra presidenta del capítulo de Bolívar la doctora Carmen Pabón por propiciar estos valiosos espacios de formación académica el objetivo que se pretende con esta charla es básicamente describir y analizar los factores determinantes en la construcción de la memoria y de los recuerdos con el fin de establecer el nivel de credibilidad y fiabilidad de la prueba testimonial en la actualidad jurídica y a pesar de los múltiples avances científicos y tecnológicos con que nos encontramos a diario es extremadamente común encontrar procesos en donde el medio de pruebas que prima es el testifical aún en aquellos casos donde se puede considerar que la prueba reina debería ser por ejemplo una prueba pericial científica de igual forma resulta común en el imaginario colectivo de la mayoría de los juristas y aún más de la sociedad en general la errada idea o concepción que se tiene que a partir de exteriorizaciones físicas o de señales indicativas de los testigos se puede descubrir si está mintiendo o no es decir se cree fervientemente que cuando una persona está mintiendo actúa de manera extraña o con nerviosismo de manera insegura con mayor sudoración o realizando una mayor gesticulación de igual forma se puede pensar en sentido opuesto que cuando una persona se expresa de manera segura ese testimonio es verdadero o confiable a la fecha y con base en la psicología experimental no existe un método fiable para descubrir si un testigo miente así como tampoco es de afirmar que siempre una persona miente conscientemente o de manera predispuesta o intencional han existido estudios que analizan el comportamiento no verbal así como las microexpresiones faciales los cuales sostienen que la mentira necesariamente provoca ciertas señales a nivel no verbal o para verbal que deben ser conocidas y correctamente interpretadas por el entrevistador para de ese modo encontrar así pistas de falsedad en el discurso del declarante hace ya mucho tiempo dentro de los estudios hay un reconocido científico Paul Ekman que propuso que es posible detectar la mentira a partir de algunas expresiones faciales que pueden resultar visibles para quien posea el entrenamiento y los implementos audiovisuales adecuados esto se fundamenta en que la manifestación de cada una de las emociones se vincula a un movimiento determinado de ciertos músculos de la cara sin embargo a este estudio y a lo que se mencionó anteriormente debemos tener claro que ninguno de los intervinientes dentro de un proceso así como ningún miembro policial o experto en interrogatorios ni el mismo juez por más años de experiencia que tenga tiene la capacidad de identificar e interpretar la gestualidad subjetiva de cada testigo en una audiencia y sobre todo en un espacio de tanto estrés y presión como ese afirmar lo contrario sería más bien una especie de ejercicio de adivinación de quiromancia entonces la psicología experimental ha concluido que una declaración testimonial nunca coincide o guarda relación fidedigna con lo acaecido en la realidad es decir existe una distorsión entre lo vivido o percibido y lo expresado en el testimonio situación esta que tiene su génesis principalmente en el funcionamiento obviamente de nuestra memoria se puede decir que de la psicología del testimonio se puede extraer un conocimiento de vital importancia para los estrados judiciales como fuera que este campo de la ciencia explica cómo se recuerdan los eventos qué tan fiables son los recuerdos a su vez qué tan fiables son dependiendo de la edad del testigo o de la clase de eventos que se presenció y se intenta recordar así como de la forma cómo se pretende recuperar la información al centrarnos en la fiabilidad de un testimonio necesariamente debemos a su vez ubicarnos en el contexto de la memoria del testigo toda vez que ambos conceptos están estrictamente relacionados y ligados entre sí siempre que siempre existirá una interacción de dependencia entre el contenido del testimonio así como de los procesos internos decisorios de lo que pretende declarar o relatar y el contenido de la memoria esa relación estrecha y de dependencia anterior se puede evidenciar cuando por ejemplo un testigo recuerda con exactitud cada una de las circunstancias vividas y así la relata o cuando por el contrario no recuerda nada o sus recuerdos son parciales así como también puede existir la persona que teniendo por ejemplo claridad sobre sus recuerdos prefiere no decir nada o de manera intencional modificar sus recuerdos y declarar algo distinto y por último y obviamente bastante trascendental puede existir el caso en que un testigo por ejemplo obrando de buena fe declare con lujo de detalles lo acaecido pero sin el más mínimo ápice de veracidad es decir se está frente a un testigo que relata lo que recuerda y por ende lo cree y considera como cierto o como verdad pero en realidad es lo diametralmente opuesto a eso el testigo manifiesta recuerdos que están en su memoria pero que no son reales están distorsionados o modificados de manera no consciente este último caso sencillamente se puede resumir en que hay testigos que mienten pero con la con la gran e interesante diferencia de que no son conscientes de ese actuar no saben que están mintiendo todo esto y así digamos lo explica la psicología del testimonio tiene su razón de ser a partir de la naturaleza reconstructiva de la memoria en donde las personas en donde la persona es honesta o sincera pero para nada su testimonio cumple con un parámetro de veracidad entonces la memoria en su actividad diaria está sujeta a distorsiones es probable que un individuo por ejemplo recuerde eventos no verdaderos o que no han sucedido es posible que recuerde situaciones en donde no ha tenido una experiencia directa sino que sean experiencias ajenas que se incorporan como propias o producto de un mal interrogatorio se llegue a una sugestionabilidad sobre todo tratándose de niños y todo esto gracias a que la memoria se considera como un acto creativo como como se ha dicho como se ha dicho el testimonio está estrechamente ligado en grado de dependencia a la memoria de la persona o del testigo en donde se conjugan dos elementos claves que son la fiabilidad y la exactitud siendo la primera en palabras de en palabras de Juliana Amazoni una doctrina antitaliana siendo la primera la correspondencia entre los relatados y acontecidos mientras que en el segundo elemento es decir en cuanto a la exactitud es la correspondencia entre lo representado en la memoria y lo sucedido en el transcurso del hecho entonces la exactitud es pues lógicamente independiente de la cantidad de elementos recortados es decir un recuerdo incluso pobre siempre que sea experto puede ser sumamente útil a los efectos de una investigación por ejemplo los niños en la medida en que se les permita relatar de manera espontánea sin ninguna clase de presiones o de cuestionamientos cerrados o preguntas sugestivas serán capaces de recortar serán capaces pues de recortar eventos pobres sin mucha información pero sí con mucha exactitud que en este caso es lo que se requiere para que el testimonio resulte altamente fiable así que entre más margen de libertad existe en un interrogatorio a un niño por ejemplo más espacio existirá para que el infante responda con mayor exactitud y por ende con mayor fiabilidad a su vez esta misma doctrina antes por ejemplo manifiesta que los recuerdos suelen ser tanto más exactos cuanto más afectan al elemento central del episodio objeto de investigación y suelen ser más imprecisos en el caso en que el elemento o los elementos importantes sean periféricos en relación con la escena a la que ha asistido el testigo y digamos traigo nuevamente a colación lo que el doctor del río manifestó anteriormente en cuanto al fenómeno denominado weapon effect estudiado pues bueno digamos dentro del marco de la psicología experimental desde hace ya algún tiempo según el cual quien se ve amenazado por un arma de fuego tiene un recuerdo muy preciso del arma pero no recuerda sino de una manera muy vaga y poco precisa otros elementos del episodio como la persona que le apuntaba con el arma entonces el testimonio relativo al arma de fuego es completamente fiable pero el testimonio global relativo al episodio vivido es más bien casi inexistente y de escasa fiabilidad entonces en cuanto a en cuanto a la fiabilidad del testimonio se pueden hacer las siguientes apreciaciones primero podríamos mencionar que con base en los estudios del testimonio se pueden hacer con base en los estudios de la memoria sobre todo en cuanto a sus límites un testimonio en donde los recuerdos relatados son totalmente exactos y en detalle muy seguramente es un testimonio que no debería gozar de un grado total de fiabilidad esto en esencia se da porque es muy improbable que un individuo recuerde con lujo de detalles y de manera exacta todos los elementos integrantes de una escena es probable a su vez que en el recuerdo relatado existan circunstancias o elementos que no pertenecen a la escena vivida o presenciada pero de que manera errada y sin intención fueron introducidos en la memoria este punto se podría digamos amplificar con lo denominado con lo que se ha denominado por la psicología del testimonio por la psicología experimental como los recuerdos colectivos en donde un grupo de individuos que presenciaron un mismo hecho al escuchar o interactuar con la versión segura del otro pueden modificar su recuerdo agregándole elementos nuevos a su memoria y por ende a su testimonio entonces la fiabilidad del testimonio va a depender también por ejemplo de la edad del testigo un niño puede tener recuerdos muy exactos en la medida en que exista un interrogatorio bien direccionado pero a su vez está demostrado que los niños son testigos menos fiables toda vez que son personas con un alto grado de su gestionabilidad por parte de los adultos otra circunstancia determinante en la exactitud de la memoria y por ende en la fiabilidad es en relación al grado de atención o de conciencia que existe en el momento de presenciar el hecho es decir no es lo mismo como percibe un episodio un sujeto un sujeto somnoliento o totalmente despierto o como lo recibe una persona extenuada y cansada que uno relajado y descansado ¿verdad? otro elemento adicional o un elemento adicional digamos a considerar también es la predisposición a recordar un hecho o todo lo contrario la falta de intención para recordar otra apreciación en cuanto al tema de la fiabilidad tiene que ver con y que bueno desafortunadamente en nuestros sistemas judiciales la mayoría de veces juega totalmente en contra que es el factor tiempo es decir el lapso que se deja transcurrir entre el momento en que se percibe un hecho y el momento de la práctica del testimonio en audiencia así pues la memoria es producto de un acto creativo en donde a pesar de lo que se cree esta no tiene la capacidad de grabar sino más bien de interpretar y reconstruir las experiencias vividas en la realidad y precisamente en esta reconstrucción está lo complejo del asunto toda vez que es en esta labor de reconstrucción de los recuerdos donde se encuentran dos tipos de errores de memoria los de omisión y los de omisión omisión y comisión y a su vez otro autor español Antonio Manzanero explica que existen los llamados factores de codificación los cuales afectan a los procesos perceptivos y de atención y que se pueden dividir a su vez en factores del suceso y factores del testigo entonces en cuanto por ejemplo a los factores del suceso se hace referencia a los elementos que tienen mayor influencia en los testigos a la hora de codificar la información esto es como por ejemplo los cambios de luz la distancia la percepción del color del movimiento la percepción auditiva o de objetos la duración o tiempo de exposición el dolor la velocidad la frecuencia o la violencia que se presenció en los hechos cada una de estas circunstancias puede modificar el sentido de la reconstrucción de un recuerdo por otro lado entonces tenemos entre los factores de codificación los factores que tienen que ver con los factores con los del testigo en donde juega un papel primordial a la hora de interpretar lo sucedido la individualidad por ejemplo de cada sujeto y sus experiencias vividas anteriormente dentro de estas variables se pueden encontrar por ejemplo la ansiedad la edad el sexo los estereotipos el alcohol o la droga hasta este punto digamos que se tienen ya tenemos múltiples elementos de juicio para replantear por ejemplo los esquemas mentales que se tienen en torno a la prueba testimonial y que siguen y que siguen en la mente de un gran colectivo de juristas es el caso es el caso de una parte de un texto de procesal que data de 1856 que pese a su antigüedad aún tiene la validez para muchos y el texto digamos me voy a permitir la parte del texto reza lo siguiente voy a permitirme lo leer el juez debe oír al testigo con agrado y mansedumbre imitándole a la cara pues el semblante puede a veces conocer la sinceridad o la falsedad de su deposición y es precisamente la psicología del testimonio que nos invita a pensar no tanto en la valoración de aspectos conductuales del testigo sino más bien en el análisis y la valoración detallada y coherente de la credibilidad del testimonio entonces para ir obviamente ya cerrando y decantando el tema y con el fin de no quedarnos digamos en los problemas sino obviamente de pasar a propuestas formativas sobre todo pues digamos vamos a plantear algunas a continuación entonces por ejemplo es importante iniciar con algo básico pero trascendental y es el tema cultural el tema educativo sobre todo de los jueces hay que elevar su base cognoscitiva a brindarle formación y adiestramiento con el fin de que hagan con sentido este control crítico el cual sin lugar a equívocos contribuye al mejoramiento de la administración de justicia aunado a lo anterior es importante que los jueces a partir del conocimiento y de los aportes brindados por la psicología experimental den el salto a reevaluar su postura frente a la prueba testifical y emprendan un camino hacia la valoración objetiva y racional de este medio de prueba sobre todo y como se mencionó antes anteriormente se enfoque más en la credibilidad del testigo que en la credibilidad de su testimonio al revés perdón otro punto otro punto trascendental y que se suma a los anteriores en cuanto al cambio de mentalidad es que se debe comprender que un testimonio no por el hecho de ser falso por no ajustarse a la realidad de lo ocurrido no deja de ser sincero en cuanto a lo que el testigo cree por cierto y pudo extraer de su memoria es decir no se puede simplemente presumir un testimonio sin pruebas en contrario es verdadero se debe tener claridad de que la prueba testimonial es muy débil y por consiguiente tiene un grado de fiabilidad muy bajo esto conlleva pensar que este medio de prueba por sí solo resulta insuficiente sobre todo para el cometido esencial del proceso por ende resultaría acertado que el juez pudiera corroborar el testimonio con otros medios de prueba entonces en cuanto a la forma de inadecuada de interrogar la psicología experimental también nos enseña que es recomendable utilizar una técnica narrativa en las interrogaciones es decir que las preguntas sean abiertas y permitiéndole al testigo su declaración de los hechos de manera libre y espontánea sin ninguna clase de interrupciones excepto para direccionar la declaración o para preguntar algo en concreto que se desprenda de su testimonio sobre todo para evitar los denominados errores de omisión se deben buscar métodos que propendan por el cuidado y el aseguramiento de la memoria del testigo está demostrado que la calidad y exactitud de los recuerdos se ve distorsionada por la cantidad de veces que el individuo debe realizar la recuperación de un suceso en su memoria entonces fíjense que hasta este punto se podría básicamente a su vez concluir en dos o caer en dos recomendaciones adicionales que sería la primera sería favorable para sobre todo para evitar contaminaciones en la memoria que a los testigos se le tomara declaración de manera inmediata una vez haya ocurrido el episodio vivido obviamente garantizando un debido proceso durante la entrevista y la segunda recomendación va dirigida a la idoneidad de la persona quien pregunta nótese que a partir de los datos arrojados por la psicología del testimonio los cuales obviamente son abundantes se requiere la experticia correcta para poder direccionar de la mejor manera la declaración de un testigo situación esta que conlleva plantear por ejemplo la idea que se requiere una mejor preparación información científica de los jueces abogados y demás intervinientes dentro de una investigación o se necesita por ejemplo la presencia obligatoria de un experto en la materia que sea quien filtre y depure las preguntas en un juicio que sea el quien replantee las preguntas al testigo otro punto que tiene que ver digamos con los peritos a la hora de entrevistar a una persona por ejemplo que ha sido víctima de algún delito de índole sexual es también su idoneidad se requiere primero que los expertos estén debidamente formados en estos conocimientos y en las técnicas adecuadas y pertinentes que la misma psicología experimental consagra y a su vez como punto de suma trascendencia se requiere que los peritos no lleguen a conclusiones a partir de secos de confirmación entonces es indispensable que la administración de justicia así como cada sujeto que sirve de eslabón en un proceso o investigación judicial entienda que en muchas ocasiones se está contribuyendo negativamente con su actuar a crear llamados a crear los llamados errores sinceros se está apoyando con su forma de preguntar o de tratar al testigo a que este distorsione su recuerdo y por ende perjudique la exactitud y fiabilidad de su testimonio así que el corolario de todo obviamente lo mencionado es de vital trascendencia que se tome conciencia de lo frágil que puede llegar a ser la prueba testimonial y por ende se tomen los correctivos necesarios y se apliquen las medidas formativas pertinentes para un mejor desarrollo y materialización de la administración de justicia muchísimas gracias nuestros agradecimientos al doctor Fernando Luna por su intervención seguidamente expondrá la doctora Melissa Salcedo sobre el mismo eje temático que llevamos tiene la palabra doctora hasta por 20 minutos gracias doctora Carmen muy buenas tardes para todos y todas es la oportunidad para manifestar mis reales agradecimientos a todos los directivos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal maestros Jairo Parra Quijano doctora Magda Quintero y por supuesto a la doctora Carmen Pavón como nuestra presidenta del capítulo Bolívar de este honorable instituto a todos realmente gracias por propiciar estos escenarios de constante aprendizaje para todos los abogados en formación que siempre seremos el tema al que me voy a referir en el día de hoy es el reconocimiento fotográfico y en fila de personas entendido este tipo de reconocimiento como un método de un método de identificación que se haya en la memoria de un testigo empecemos por definir primero que todo que la ley procesal penal en el artículo 251 establece que hay otros métodos de identificación tales como las características morfológicas de las huellas digitales la carta dental y el perfil genético presente en el ADN sin embargo cuando se hace relación al reconocimiento fotográfico y en fila de personas se tiene que indiscutiblemente hacer énfasis en la prueba testifical ¿por qué? porque esto depende de la memoria del deponente y en palabras de la Corte Suprema de Justicia ya se ha dicho que este tipo de reconocimiento son la prolongación de los testimonios teniendo eso claro entonces les comparto que el problema jurídico procesal que motivó el estudio de este tema es porque en Colombia a estos reconocimientos se les ha dado dos categorías diferentes al momento de la valoración eso en otras palabras quiere decir que normativamente se ha discriminado el reconocimiento fotográfico con relación al reconocimiento en fila y se le ha otorgado legislativamente un mayor grado de credibilidad al reconocimiento en fila de personas sin ninguna explicación esto lo vamos a notar cuando en el artículo 252 de la ley 906 de 2004 que es el que explica el reconocimiento fotográfico cuando llega al inciso 6 textualmente sostiene que este tipo de reconocimientos no exonera al reconocedor de la obligación de identificar en fila de personas en caso de que el procesado sea aprendido o se presente voluntariamente al proceso en este momento es cuando se le da un mayor grado de credibilidad al reconocimiento en fila y vetando a que el reconocimiento fotográfico sea un acto por sí mismo válido y es donde entonces surge la primera pregunta de esta intervención ¿será que cuando el legislador planteó la norma de esta manera analizó la posibilidad de que una persona pueda cambiar morfológicamente con el paso del tiempo? ¿será posible por supuesto que lo es que se pinte el cabello que lo corte que se alargue el cabello o que se realice alguna cirugía que se valíe de contextura o que aparente cualquier otro cambio físico que impida que después de haber reconocido en foto no pueda ser reconocido en fila y con ello sea desfavorable todo el tema del reconocimiento? La respuesta evidentemente es que no fueron tomados en cuenta este tipo de aspectos para la consagración legal en estos métodos de identificación. Ahora bien esta discusión definitivamente solo tiene cabida en un plano académico porque en la práctica ya la Corte Suprema de Justicia desde el año 2016 en la decisión SP4107 radicado 46847 viene dejando clara las dudas razonadas sobre los reconocimientos y ha dicho que esto pues por ser entendido como la prolongación de un testimonio deberá ser valorado de forma sistemática y en consonancia con los postulados de la sana crítica a los que ya se han hecho referencia en las deposiciones anteriores atendiendo a los criterios de la valoración de la prueba testifical. Eso ampliamente ya se los explicó el doctor Enrique de Río y que en conclusión no hay ningún parámetro para que esta sea determinante al momento de tomar una decisión y aquí debemos hacer una pausa porque la Corte Suprema de Justicia ha ido incluso más lejos y en la decisión de hace 14 días específicamente del 10 de febrero del 2021 radicado 51667 en esa decisión se recogió toda la línea jurisprudencial atendiente al tema de reconocimiento fotográfico y en fila y se aclaró que para que sea válido un reconocimiento no es ni siquiera necesaria la incorporación documental del acta de reconocimiento en el juicio oral ya que solo bastará con que el testigo en su declaración acredita haber realizado un reconocimiento en las etapas previas al juicio oral. Entonces en este momento surge otro aspecto que llama la atención y es que ya ubicamos que reconocimiento exclusivamente hace parte de un acto investigativo entonces será que las personas que están presentes en esa diligencia de reconocimiento tienen conocimiento sobre psicología del testimonio será que el defensor tiene esos conocimientos o será que el ministerio público está instruido para efectos de controlar la diligencia y en honor a su misión de proteger los derechos de los intervinientes y la sociedad puede hacer pausas o puede exigir que se cumplan todos los protocolos relacionados con la prueba que se está recaudando la constante de todos estos interrogantes se resume siempre en la presencia de un perito experto en psicología del testimonio en este tipo de diligencia y ustedes se preguntarán ¿eso realmente es necesario que un perito esté presente en el recaudo de este elemento en el recaudo de este reconocimiento? La respuesta viene dada en las dos participaciones anteriores del doctor Enrique Río y del doctor Fernando Luna cuando han explicado toda la importancia que tiene la psicología del testimonio en el tema de la percepción y es que desde esta ciencia desde esta pseudociencia podemos realizar demasiadas intervenciones que pueden facilitar no solamente la tarea de valorar la respuesta del testigo sino también el ejercicio que hace el testigo al momento de hacer un reconocimiento uno de estos protocolos que es necesario utilizarlo y que viene dado desde la psicología del testimonio es el modelo HELP esto es un modelo holístico de evaluación de la prueba testifical que nos acerca y nos da luz acerca de todos los factores que pueden estar influyendo en la capacidad de los testigos para identificar es decir para hacer los reconocimientos en estos métodos en este método HELP primero se exige una recopilación de información es decir algunas características que sean relacionadas con todas las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se dieron los hechos se plantean algunas hipótesis pero lo primero que hay que realizar es evaluar la capacidad del testigo para testificar ¿qué quiere decir esto en otras palabras? verificar si el testigo había consumido alguna sustancia que pudiera alterar su capacidad perceptiva en el momento de los hechos si tiene algún déficit visual o si hay ausencia o presencia de la patología de la prosopagnosia ¿qué es esto? es el trastorno cognitivo que impide que una persona pueda identificar rostros incluso en los eventos más avanzados las personas incluso no pueden reconocer su propio rostro viéndose en un espejo o en una fotografía pero ¿será que la policía judicial en Colombia tiene claro estos términos al momento de hacer un reconocimiento? ¿será que este tipo de circunstancias se verifican antes de someter a una persona a hacer un reconocimiento? la respuesta es no y no porque sean atrevidos sino porque la instrucción no está dentro de los protocolos de policía judicial entonces bien de acuerdo con el modelo HELP después de haber superado estas etapas generales de verificación de las condiciones del testigo para testificar realizamos entonces pues la prueba de identificación pero esta no puede estar aislada de los factores que se deben tener en cuenta al momento de la influencia del testigo y aquí voy a citar a una persona que citó el doctor Fernando Luna Antonio Manzanero y efectivamente Antonio Manzanero que es un experto en psicología del testimonio un psicólogo experto en este tema habla de unos factores de influencia relacionados con cuatro aspectos estos son los sucesos los testigos el proceso y en sí el procedimiento de reconocimiento entonces dice que con relación al suceso pueden existir muchísimas condiciones perceptivas que pueden influir en el reconocimiento estos son la duración que el testigo tuvo con la persona a la que va a reconocer la familiaridad que haya tenido con esta persona detalles impactantes detalles violentos pues no es lo mismo no es el mismo reconocimiento que puede hacer un testigo que haya estado en un evento violento o un testigo que haya estado alterno a la situación el número de agresores no es lo mismo reconocer a un solo agresor que reconocer a tres y cuatro agresores y por supuesto del suceso también se denota el factor de influencia que es el foco en el arma que ya se lo han explicado con anterioridad y es precisamente que la persona o el testigo se enfoca en el arma con el que está siendo sometido y descuida tomar la percepción de los rasgos de la persona a la que posteriormente va a tener que identificar con relación a los testigos también hay algunos factores de influencia que se deben tener en cuenta al momento de hacer el reconocimiento esto es el género pues hay detalles en los que los hombres se fijan que las mujeres no y viceversa la edad es posible que los menores tengan algún tipo de percepción más enfocada en ciertos detalles que los adultos la ansiedad no todas las personas actúan y reaccionan de manera pues igual en dadas algunas circunstancias el papel del testigo decía que no es lo mismo pues la impresión que tiene la víctima que está siendo atacada a un testigo que está de tercero viendo toda la situación entonces esto también es un factor de influencia que se debe tener en cuenta al momento del reconocimiento también con relación al proceso y son los que más se ven en Colombia precisamente los errores son básicamente los efectos en la demora no es el mismo reconocimiento que puede hacer una persona a los dos días de los hechos al que se puede hacer dos años después como sucede en Colombia que los actos de investigación pueden extenderse en el tiempo ilimitadamente y por supuesto que va a tener una influencia grande al momento de hacer el reconocimiento porque a los dos años pues ya la persona no tendrá o no contará con los mismos detalles con los que antes contaba la información por suceso dado el tiempo que se demora un proceso es muy común que la persona empiece a tener pues algún tipo de interacción con otros testigos algún tipo de interacción con los medios de comunicación que no solamente le aportan información que él no tenía y que lo ayudan a construir un recuerdo que realmente no es el que él tenía sino que también le ayuda las redes sociales o los medios de comunicación muestran fotos que posteriormente van a incidir y van a influenciar el reconocimiento que tenga de la persona agresora y por último los factores de influencia aquellos relacionados con la materialización misma del ejercicio del reconocimiento que son la composición de la rueda en Colombia la ley nos ha dicho que tanto el reconocimiento fotográfico como el reconocimiento en fila de personas deberá contar en fotografías con mínimo siete fotografías y reconocimiento en fila con mínimo siete personas en otros países son ocho en otros eso no es un tema que tenga un significado relevante el número sin embargo siempre tendrán que ser pues más de cinco personas para que pueda existir diversidad al momento de elegir a la persona o de hacer el reconocimiento la selección de las personas también va a ser un factor de influencia trascendental ¿por qué? porque esta selección deberá obedecer primero que la persona debe describir físicamente cómo se supone que fue el agresor para ellos con base en esa descripción poder elegir cuáles son las fotografías y cuáles son las personas que van a llevar a ese reconocimiento ¿por qué? porque todas estas personas deberán parecerse deberán contener algunas características parecidas para efectos de no sugestionar al testigo que elija precisamente a una persona que tenga los ojos verdes cuando todos los demás evidentemente no tienen los ojos verdes entonces son factores que influyen al momento de la selección de las personas el modo de la presentación en Colombia no sucede pero por lo menos en España permiten por ejemplo que la víctima en el momento inicial donde se explica en todas las circunstancias de tiempo modo y lugar explique pues en el momento en el que vio a su agresor o que vio a la persona que están buscando y con base en esos criterios con base en esas circunstancias que se explican entonces se somete al reconocimiento de tal forma es decir si por ejemplo la víctima dice que lo vio solamente con luz tenue de perfil entonces ponen a las personas en fila a que se pongan en una luz tenue y de perfil para efectos de tratar de que la víctima o la persona que está haciendo el reconocimiento tenga mayores señales al momento de percibir o de hacer el reconocimiento y las instrucciones dadas al testigo finalmente también es un factor de influencia en Colombia está prohibido en Colombia y en todas partes está prohibido que el policía judicial haga alguna clase de su gestión con relación a la persona que se debe reconocer es decir ellos deben estar ajenos y para eso estará el ministerio público y por supuesto el defensor siempre y cuando la persona haya sido identificada para que verifique que este procedimiento se cumpla realmente todos estos factores de influencia deben ser analizados por el juez por eso es necesario que el juez esté instruido en la psicología del testimonio y con base en eso entonces tengo las conclusiones de esta disertación el primero la primera conclusión es que el reconocimiento en fila no es más ni menos fiable que el reconocimiento fotográfico o por medio de video dado como lo había explicado dado los cambios morfológicos que puede sufrir una persona a tal punto que una fotografía o video contemporáneo con la época de los hechos puede tener más cercanía real a la apariencia del sindicato aspecto que puede conllevar a que el reconocimiento fotográfico sea más confiable al reconocimiento en fila de persona ante esa conclusión la sugerencia es que evidentemente en algún momento debe haber un cambio en la legislación que pueda subsanar y que pueda determinar cada uno de estos reconocimientos como indiscutiblemente uno del otro es decir que no dependa uno del otro la segunda conclusión es que la corte suprema de justicia sostiene que los reconocimientos no deben ser incorporados en juicio en razón a que solo se requiere que se acredite que tal reconocimiento fue realizado en las etapas previas situación que va a ser valorado al momento del análisis del testimonio conglobante porque repito esto es una extensión del testimonio ese reconocimiento por lo tanto no es necesario evaluarlo determinado específicamente ese reconocimiento ante eso lo primero que debo decir es que esta defensora por supuesto que no está de acuerdo con estas actualizaciones jurisprudenciales y no estoy de acuerdo con ello puesto que el hecho de ser incorporada el acta y todos los elementos que hicieron parte del reconocimiento facilitará el contrainterrogatorio para que pueda la defensa advertir sobre los errores identificados al momento del reconocimiento entonces le daría más validez a la contradicción de esta prueba y por último y es la conclusión más importante es que es necesario en Colombia que todos los intervinientes del proceso sepamos sobre psicología del testimonio no solamente los defensores que se forman para poder ejercer una defensa contundente sino también el ministerio público para que garantice el cumplimiento de todos estos protocolos y por supuesto que el juez porque él más que nadie por más que un perito diga cuáles fueron los errores o si el procedimiento se realizó correcta o incorrectamente solamente el juez tendrá la última palabra al momento de la valoración por eso es importante que el juez esté capacitado desde incluso las escuelas judicial y no solo eso sino que es importante como todos debemos saber acerca de la psicología del testimonio implementar esto en las facultades de derecho para que todos estemos hablando el mismo idioma al momento de ir a un proceso penal con eso termino muchísimas gracias y le doy la palabra a mi siguiente profesor muchas gracias mil gracias a la doctora Melisa por su participación continuamos con el segundo eje temático que lo desarrollará el doctor Edgar Osorio Osorio tiene la palabra hasta por 20 minutos gracias doctora Carmen Pavón muchas gracias al maestro Jairo Parra Quijano por la invitación a este foro y permitirnos dirigirnos a la comunidad de estudiantes de colegas funcionarios y litigantes sobre estos temas muy importantes y actuales hemos escogido el tema del restablecimiento del derecho como garantía de la legalidad para la víctima porque vemos en la práctica judicial algunos algunas decisiones o alguna actitud frente a peticiones de la víctima como si la regla general fuera no acceder a medidas de restablecimiento del derecho debemos recordar cuáles son los fines del proceso penal recordemos que nació como una garantía para quien estaba siendo imputado o investigado o indiciado de una conducta punible y entonces uno de los fines es la aproximación más o menos cercana a la verdad pero a la verdad en relación con los hechos relevantes para las cuestiones penales y estas cuestiones penales son las categorías dogmáticas que tiene que ver con la conducta típica antivurídica culpable necesidad de la pena en fin las cuestiones eminentemente penales pero vino un movimiento criminológico importante al igual que en los códigos de procedimiento penal ya se hace inclusión a la víctima del delito y algunos dicen que la esencia del proceso penal y lo más importante es la víctima porque es quien ha sufrido el daño y entonces tenemos unos fines del proceso penal relacionados con esta víctima y entre ellos tenemos la verdad la justicia y la no reparación la no repetición perdón y entonces la primera pregunta que nos surge es si las cuestiones de la víctima las cuestiones patrimoniales que implican la consecución de la verdad la consecución de la justicia y obviamente como consecuencia de eso la consecución de la reparación son cuestiones penales o extra penales bueno un procesalista en derecho penal pues me diría sin dejarme terminar hacer la pregunta me diría que por supuesto siguen siendo extra penales pero yo invito a que reflexionemos sobre eso porque pareciera que hoy las medidas que tienen que ver con la protección de la víctima hacen parte de la esencia del proceso penal y es así como nosotros llamamos la atención de los servidores públicos porque la ley ya lo está consagrando así le den el valor a la víctima y a sus peticiones como parte del proceso penal acusatorio colombiano bueno hay críticas que la denominación de interviniente implica que no es parte se alega también al concepto de igualdad de armas se alega la protección del proceso penal acusatorio de partes pero en la práctica y en la ley procesal penal se le da unas herramientas o mejor unos institutos y unos mecanismos a la víctima para que intervenga desde la indagación preliminar y entonces tenemos a la víctima que definida en el artículo 132 del código de procedimiento penal como aquella persona natural o jurídica que sufre un daño a consecuencia del injusto puede intervenir desde la indagación y puede intervenir nada más y nada menos que solicitando un restablecimiento del derecho que restablecimiento del derecho pues es sano recordarlo es aquel acto de regresarnos volver el estado de cosas como estaban antes de la comisión del injusto y esas medidas de restablecimiento tienen que ver con la naturaleza de las conductas ponibles por supuesto y vemos como el artículo 101 del código de procedimiento penal trae creo que la medida muy clara que es la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente pero también está la medida de la suspensión provisional y aquí viene un otro otro tema interesante porque en el artículo 250 numeral 6 de la constitución nacional se le da la facultad a la fiscalía y después desarrollo constitucional a la víctima de solicitar medidas de protección y de restablecimiento del derecho a los jueces penales de conocimiento y entonces pareciera que en esa norma no se pensó en medidas de restablecimiento de carácter provisional la jurisprudencia penal ya zanjó esa interpretación diciendo que los jueces competentes para las solicitudes de medidas de restablecimiento del derecho de carácter provisional son los penales municipales con funciones de control de garantías o quienes ejerzan esa función y los jueces penales de conocimiento decidirán sobre el restablecimiento del derecho de carácter definitivo y entonces fíjense que en el artículo 101 tenemos una medida de restablecimiento del derecho de carácter provisional y definitivo esto es muy importante también para decir que consideramos que las medidas de restablecimiento del derecho no son taxativas no son solo esas serán tantas que las que garanticen esa esos derechos de la víctima la verdad la justicia y la reparación entonces no podemos hablar de unas medidas de restablecimiento del derecho taxativa taxativamente establecida en la ley procesal y entonces de acuerdo con esto ya vemos el protagonismo de la víctima dentro del proceso penal desde la etapa de indagación allega elementos materiales probatorios allega una argumentación plantea una argumentación para que la fiscalía le permita intervenir en esas etapas de indagación y de investigación al igual que ante los jueces penales municipales con funciones de control de garantías pero vemos como la constitución la ley la jurisprudencia le da a la víctima las facultades de acceder a los jueces pero en la práctica vemos como a la víctima que se acerca o que accede a la administración de justicia la tratan como como si fuera un tabú la medida de restablecimiento del derecho y entonces ese cuidado que suponemos es extra penal que yo afirmo que ya no es tan extra penal porque hace parte de la naturaleza y de la esencia de la jurisprudencia que ha desarrollado la intervención de la víctima dentro del proceso penal pido que se le permita con buenos ojos que esté bien tratada dentro de las audiencias y hay que aclarar que las medidas de restablecimiento del derecho son distintas a medidas cautelares tenemos unas medidas cautelares preventivas que son de carácter personal y real en contra del indiciado en contra del imputado o acusado y tiene que ver con las detención las medidas de aseguramiento y eh además restricción de derechos fundamentales y tenemos las medidas cautelares reales que tienen que ver con embargos de bienes muebles o inmuebles tiene que ver con la prohibición de enajenar que está establecida en la ley al momento de regular la formulación de imputación y esas son destinadas a garantizar uno de los derechos que tiene la víctima que es la reparación pero hay unas medidas que son a favor de la víctima que son las medidas reales de embargo de bienes repito que son distintas al restablecimiento porque el restablecimiento lo que lo que ayuda y lo que garantiza es a que cesen los efectos del injusto en que no sea más gravosa la situación para la víctima que ha padecido un daño contenido en el tipo penal por el cual se está adelantando la indagación o investigación penal y también tendrá derecho a que un juez penal declare un restablecimiento del derecho de carácter definitivo en la sentencia que profiera o que ponga fin al proceso penal y entonces el restablecimiento del derecho consiste en independiente de la cuestión puramente y uso este término intencionalmente puramente penal resuelve un problema de un interviniente incómodo para unos y cómodo para otros que está quejándose de que frente a los ojos de un fiscal de conocimiento frente a los jueces penales municipales con funciones de control de garantía está manteniéndose el daño a la víctima y entonces este restablecimiento del derecho que tiene fundamento constitucional y legal merece ser atendido con el rigor que dice la ley y con el rigor que ha dicho la jurisprudencia en relación con el estándar probatorio para concederlo y es que declarar o decretar un restablecimiento del derecho no es hacerle un favor a la víctima ordenar el restablecimiento del derecho es decirle a la víctima el estado te garantiza protección dentro del proceso penal inclusive y eso es independiente a la responsabilidad penal independiente a la cuestión penal y entonces hay jueces que han declarado han negado el restablecimiento del derecho porque tiene que ver con la responsabilidad penal lo cual es un error la misma ley lo dice y la misma jurisprudencia también y entonces dependiendo de la del carácter de restablecimiento del derecho que necesite la víctima así la ley ese artículo 101 confirmado por jurisprudencia reiterada incluyendo la reciente sentencia de casación del 11 de noviembre del 2020 radicado 54 480 magistrado ponente el doctor Gerson Chaverra para obtener o para decretar el restablecimiento del derecho a favor de la víctima se necesita inferencia razonable de la tipicidad objetiva del delito dentro del cual se encuentra tipificado el daño entonces fíjense que no necesitamos un grado de conocimiento mayor es el mismo grado de conocimiento para imponer una medida cautelar personal una medida de aseguramiento es la misma el mismo grado de conocimiento que necesitamos para una medida cautelar real el embargo pero en la práctica hay una confusión en que como exige inferencia razonable sobre la tipicidad objetiva piensan que o consideran que cuando exigen sobre el tipo objetivo se estaría exigiendo una certeza sobre la tipicidad objetiva y es un error es inferencia razonable sobre tipo objetivo sobre el cual dentro del cual se encuentra el resultado dañoso y entonces no podemos satanizar el acto de solicitar el restablecimiento del derecho es una medida de protección a una víctima que necesita repito protección y amparo por parte del estado ya que la dejó entrar al proceso penal acusatorio y entonces esa inferencia que proviene de la operación mental de construir o elaborar indicios o indicios es una forma de mostrar el grado de conocimiento porque puede también a través de una prueba de un elemento material documental de un elemento material de una entrevista por ejemplo que pueda servir como fundamento de la petición y también de la decisión favorable a ese restablecimiento del derecho pero en cambio para un restablecimiento del derecho de carácter definitivo si se necesita el grado de conocimiento más allá de toda duda el mismo que se necesita para proferir una sentencia condenatoria fíjense entonces que es importante esta diferencia porque determina la protección al interviniente que le permitimos participar dentro del proceso penal desde la etapa de indagación y también nos hace benévolos con la víctima dentro de nuestro proceso penal entonces llegamos a la audiencia y esa audiencia puede ser inclusive antes de haber formulado imputación la fiscalía puede ser en cualquier momento es intemporal y puede decretarse a pesar de haber se presentado causales de extinción penal objetivas por ejemplo muerte del procesado prescripción de la acción penal fíjense el poder que tiene el juez penal y fíjense el derecho que tiene la víctima y entonces seremos coherentes con esa participación dentro de la víctima en relación con su duelo con su daño amparándola de manera legal porque legal con base en la constitución la jurisprudencia que ha tratado el tema debe haber participación de quienes se verían afectados con la medida de restablecimiento del derecho y entonces lo que pedimos es que haya coherencia en la protección de la víctima dentro del proceso penal aplicando la ley que regula la oportunidad el grado de conocimiento sobre la existencia del daño producido por la conducta punible investigada y la participación de quienes deban intervenir en la audiencia eso sí frente a la independencia de la cuestión puramente penal muchas gracias 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 doctor Osorio damos por terminado con la primera parte del foro y continuamos agradeciéndoles a los compañeros panelistas por estas intervenciones y damos paso a la segunda parte del foro que es resolver las preguntas que vienen del público y las preguntas que surgen entre los mismos panelistas entre los compañeros hay una pregunta que la doctora Melissa Salcedo va a hacerla le damos la palabra a la doctora Melissa gracias doctora Carmen el tema del que habló el doctor Edgar Osorio es bastante apasionante y realmente utilizado en los procedimientos penales en el diario la pregunta es básicamente dirigida a cuando se restablece el derecho de una víctima pero dentro del proceso hay terceros con alguna clase de interés ¿qué papel juegan estos intereses en el desarrollo del restablecimiento del derecho y cómo se puede manejar eso en las consecuencias procesales? bueno interesante pregunta los terceros interesados con interés legítimo en la en la medida del restablecimiento del derecho deben ser convocados a la audiencia para darles la oportunidad de contradecir o de justificar su participación y la afectación que sufrirían sobre el tema en caso de ordenar el restablecimiento del derecho que afecte derecho de dominio o suspensión de poder dispositivo sobre algún bien o algo parecido en todo caso el tercero será escuchado y fíjense doctora Melissa y todos como un tercero que ni siquiera es víctima del delito investigado se deberá pronunciar sobre el delito investigado y se deberá pronunciar sobre la afectación patrimonial entonces la respuesta es debe ser convocada a la audiencia debe garantizarse su derecho a contradicción y se le tendrá que tolerar que se pronuncie sobre la cuestión puramente penal mil gracias doctora pavón tiene apagado su micrófono en la pregunta del público que la voy a trasladar a los panelistas es la siguiente pueden ser usados elementos sociológicos ligados al contexto o psicológico enfocado a adicciones antecedentes como argumento para desacreditar el dicho del testigo el doctor Enrique del Río puede contestar esa pregunta bien yo pienso que para efectos de desacreditar el al testigo mediante la práctica del contrainterrogatorio es posible utilizar los mecanismos válidos que entrega la psicología del testimonio dentro de ellos todos los que hemos hablado directamente y a través del resto de panelistas sin embargo en la actualidad vemos que se utiliza y de hecho la psicología del testimonio no raya con las circunstancias sociológicas que imperan en determinada época por ejemplo si hay un grupo social que se comporta de determinada manera porque por ejemplo hacen parte de una pandilla de una pandilla X que tiene por costumbre realizar tipo algunos hechos de determinada forma específica pues esa experiencia puede ser usada para efectos de realizar el contrainterrogatorio y tratar de cuestionar la fiabilidad del testigo de hecho la sociología hace parte de la sana crítica probatoria en coherencia con la psicología del testimonio gracias mientras llega doctora Carmen su micrófono está apagado mientras damos recepción a otras preguntas del público le damos la palabra al doctor Enrique del Río que tiene una pregunta le debo una pregunta al profesor Fernando Luna en concreto cuáles son los efectos o consecuencias que tienen los actos violentos en la memoria del testigo bueno mi estimado profesor del Río muchísimas gracias bueno digamos que obviamente yo lo lo mencioné muy muy por general en cuanto a lo general sobre todo cuando estaba hablando de los factores del suceso estaba hablando de los factores del suceso que como bien se planteó tienen mayor influencia en los testigos a la hora de codificar la información entonces la psicología experimental en cuanto a en cuanto a sucesos violentos lo que se plantea es que el testigo experimenta mayor estrés cuanta mayor violencia implica el suceso y el estrés obviamente afecta negativamente a los procesos cognitivos como la tensión la percepción y la memoria gracias doctor del Río doctora Carmen si me permite yo le puedo regresar una pregunta al doctor del Río para continuar aprovechando que estoy aquí bueno digamos que dentro en la parte final de mi intervención yo estuve haciendo mención de algunas propuestas dentro de esas propuestas o ideas había una que tenía que ver digamos con la forma cómo se puede reestructurar el sistema de interrogatorio que tenemos hoy día y digamos bueno traigo traigo a colación algo muy puntual de un autor brasileño que se llama Vítor de Paula Ramos él el año pasado el año pasado o hace no en el 2019 él publicó un libro pues en relación con todo este tema de la prueba testimonial y dentro de las cosas que él plantea allí que de pronto creería yo que es algo muy complicado de digerir y no sé si de aceptar pero a mí me gustaría saber su opinión en torno a lo que él plantea qué es lo que él plantea él plantea digamos el extremo de eliminar por completo básicamente como se maneja hoy día y como se ha venido manejando tradicionalmente el interrogatorio entonces la idea es colocar a un experto o una persona que tenga la experticia en esta área de la psicología del testimonio y digamos que sirva para filtrar para depurar las preguntas las redirecciones de manera correcta además el testigo ni siquiera tendría que estar en la sala de audiencia sino en una sala aparte con ese experto entonces básicamente la pregunta o lo que me gustaría saber es su pensamiento su opinión en torno a este punto en concreto gracias profesor Luna efectivamente el el profesor Víctor de Paula Ramos fuera mi profesor en esta área de psicología del testimonio propugna porque los interrogatorios a los testigos los realice un experto en psicología del testimonio que esté por fuera de los extremos del litigio y ello es así para efectos de en teoría del profesor de Paula para efectos de evitar el sesgo de los intereses en la formulación de estos interrogatorios recordemos que la de la forma como logre interrogarse depende también de alguna manera la sugestibilidad de la respuesta sin embargo esto no deja de ser una propuesta atractiva pero creo yo inviable por lo menos en el estado actual de cosas procesales en Colombia de pronto hay algo de eso en tratándose de interrogatorios a testigos menores de edad víctimas de delitos cuya cuya cuyo testimonio es obtenido además de 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 en cámara Gessel pues impetrado por una experta o un experto psicólogo y en presencia defensor de familia o sea que no se le permite a los litigantes llámese fiscal o defensor realizar el interrogatorio de manera directa luego no sería una locura que esa metodología ya aplicable en Colombia sea propuesta a nivel general y para testigos ya mayores de edad sin embargo repito no no veo el la posibilidad de que sea así en el estado actual de cosas sobre todo cuando es posible que tanto fiscales como defensores se instruyan en la psicología del testimonio y aprendan las técnicas adecuadas para la consecución sobre todo de la verdad muchas gracias gracias doctor enrique continuamos con las preguntas de los panelistas doctor edgar tiene una pregunta sí señora bueno pregunta para la doctora melisa ¿cómo se garantiza que la imagen que está en la fotografía es la de la persona que se pretende reconocer esa es la pregunta es decir ¿cómo garantizar la autenticidad de esa prueba? gracias doctor edgar por la pregunta sin duda el reconocimiento fotográfico por ser un acto investigativo como se explicó está sometido a todos los protocolos de cadena de custodia que pues que obliga a la policía judicial a establecerlo y que solo puede ser puede ser suelto o puede ser descubierto al momento de que un juez pues lo permita sin embargo este tema si bien técnicamente se debe hacer de esta forma ya la jurisprudencia nos ha dejado claro que los jueces o por lo menos la corte suprema de justicia ha establecido que no es necesario ni siquiera la incorporación del acta y por ende no va a ser necesaria tampoco la incorporación de los álbums fotográficos en el juicio oral basta simplemente con que la persona reconozca o acredite que en algún momento de los actos previos al juicio hizo un reconocimiento entonces bien conclusión la autenticidad se garantiza a través de la cadena de custodia que se haga de ese acta y de ese álbum fotográfico al momento de haber hecho el reconocimiento sin embargo hoy en día la jurisprudencia pues es un poco más flexible con relación a la a la a la permisión o a la posibilidad de acreditar este tipo de reconocimientos fotográficos muchísimas gracias gracias doctora Melisa el doctor Enrique del Río el doctor Enrique tiene una pregunta sí doctora una pregunta para profesor Edgar Osorio y es la siguiente en la práctica judicial diaria se logran restablecer a tiempo los derechos de las víctimas ¿cuáles son los inconvenientes más comunes? bueno como lo decía en mi intervención la la llegada de medidas de restablecimiento por orden del juez no llegan tan a tiempo se demoran porque las víctimas encuentran varias cortapisas primero que se encuentran con un fiscal que está por supuesto sometido a la cuestión puramente penal y consideran equivocadamente que esa medida de restablecimiento del derecho tiene que ir a la par con la indagación penal y entonces se necesitan elementos materiales probatorios pero que sean recolectados por el investigador de policía judicial de la fiscalía también es un error porque la ley procesal le da la facultad a la víctima de recolectar sus propias evidencias y le da la facultad de solicitar medidas de restablecimiento del derecho pero en ocasiones nos hemos topado con con concepciones equivocadas como esa no ha habido imputación estamos todavía en la etapa de indagación esos elementos materiales probatorios son suyos señor o señora víctima no lo recolecté yo a través de mi investigador de policía judicial y eso en relación con lo sustancial pero además doctor Benrillo y demás asistentes se trata de una audiencia en la que se debe garantizar por supuesto el derecho a la contradicción que hace parte del debido proceso y entonces en la medida en que falten los intervinientes o terceros con interés legítimo o el defensor o el fiscal a la audiencia pues no podrá realizarse dicha diligencia judicial y entonces esos inconvenientes son a menudo y eso súmele a cuando la fiscalía a través de su representante de conocimiento no apoya la petición de la víctima eso pareciera que consistiera en un mensaje de solicitar la denegación de la petición de restablecimiento del derecho y entonces la víctima no necesita el apoyo de la de la fiscalía tampoco necesita que que la no me gusta la palabra pero pero hay que decirla que la coadyuve ante esa petición y entonces los los inconvenientes que a menudo ocurren son que falta la integración del contradictorio legal para realizar la audiencia y equivocación sobre la independencia independencia de la facultad de la víctima de pedir la medida para sí y la independencia de esta cuestión a la puramente penal que tiene que ver con la responsabilidad penal del sujeto investigado aspiro haber contestado su pregunta doctor del río ¿alguna otra pregunta mientras ingresa una interrogante del público doctora melisa gracias doctora bueno escuchando al doctor fernando luna él hizo mención sobre sobre algunos aspectos sobre los sesgos de confirmación de pronto me parecería interesante que nos ampliara qué son los sesgos de confirmación y cómo se aplica en la valoración de la prueba testimonial ok bueno muchísimas gracias doctora en esencia bueno eso eso lo mencioné porque por ejemplo es perentorio que la persona que realiza la evaluación por ejemplo en una entrevista en cuanto a una conducta por ejemplo de índole sexual la persona que realiza la evaluación no tenga especial empeño en descubrir abusos sexuales sino que debe ser lo más neutral posible y abierta a que los hechos invocados puedan haber sucedido o no de lo contrario si la persona digamos el entrevistador el experto actúa de manera contraria a esto pues fácilmente puede caer en en el error en el error del sesgo confirmatorio por ejemplo esto básicamente se traduce en que tratando una persona tratando de confirmar una hipótesis se tiende a valorar más positivamente aquellos elementos que la confirmaría pasando desapercibidos las declaraciones o circunstancias que la negarían entonces en ese mundo digamos de los sesgos que además es un tema bastante interesante encontramos encontramos múltiples sesgos además todos nosotros o sea es un tema es un tema digamos del diario vivir cotidiano pero en este caso bueno ahí se mencionó en cuanto al sesgo confirmatorio dentro del contexto por ejemplo de una prueba pericial ¿verdad? de una entrevista en este caso por un experto dentro del contexto de una entrevista a un menor presuntamente abusado por algún delito sexual yo creo que puedo aprovechar doctora Carmen y digamos bueno a su vez también le regreso algún interrogante a la doctora Melisa en cuanto a su exposición y bueno básicamente que me quedé como con la inquietud de que o sea toda vez que toda vez que lo que se valora es la prueba testimonial y no el reconocimiento ¿cuál sería entonces la trascendencia del reconocimiento de personas obviamente ligado al tema de la psicología del testimonio? Bueno gracias por la pregunta básicamente es trascendental y es una parte toral el reconocimiento de personas tanto fotográfico como en fila al momento de hacer la valoración de la prueba testimonial ¿por qué? porque con base en todo lo que hemos aprendido acerca de la psicología del testimonio nos damos cuenta que el reconocimiento tiene dos aspectos fundamentales de toda la prueba testimonial como tal y son la percepción porque aquí se determina específicamente cuáles fueron todos los factores que influyeron al momento de la percepción y por supuesto la evocación en el momento mismo en que se está haciendo el reconocimiento entonces básicamente esta es la importancia que se le da al reconocimiento visto y analizando la prueba testimonial desde un punto de vista conglobante el momento de tener que verificar la forma como se hizo ese reconocimiento a eso a eso yo le agregaría por supuesto que el reconocimiento es el primer paso para la identificación de una persona dentro de un proceso y se van a sorprender cuando miren las cifras de los casos donde hay condenas y que se han hecho reconocimientos y resulta que esos reconocimientos por no haberse cumplido con los protocolos siempre terminan en condenas injustas en haber identificado a personas que son inocentes y que terminan siendo condenadas porque el testimonio finalmente fue tan muy bien se supone que fue muy bien valorado por medio de un juez pero desconocieron todos los protocolos necesarios al momento de la identificación al momento del reconocimiento y por eso es trascendental al momento de poder valorar la prueba testifical gracias doctora Alicia gracias doctora Carmen tiene el micrófono apagado doctora Carmen tiene el micrófono apagado doctora Carmen su micrófono está apagado doctora Carmen su pregunta doctor quisiera hacerle una pregunta al doctor Enrique exactamente siga bueno tiene la palabra de acuerdo con lo que nos habló el doctor Enrique me surge una pregunta relacionada con la verdad a la que debe aproximarse el proceso penal entonces la pregunta es ¿cómo se aproxima el juez a esa verdad a través de la aplicación de la psicología del testimonio de que de lo que él habló gracias por la pregunta doctor Edgar evidentemente hemos visto a través de las diversas exposiciones de la noche de hoy cómo es tan relevante tan importante la psicología del testimonio para lograr una aproximación a la verdad que puede llegar a exponer un testigo efectivamente la psicología del testimonio desde el contexto científico nos puede brindar las herramientas para que los jueces desatiendan categorías subjetivas tales como la reputación la excesiva búsqueda de exactitud los intereses o los indicadores no verbales que entendemos hoy desde la psicología del testimonio como pseudocientíficos y no válidos ni fiables pero además desde la psicología del testimonio se nos entrega la posibilidad de desglosar todas las etapas de formación del testimonio tales como la percepción fijación memorización evocación y declaración y todos los ítems que comprenden cada uno de ellas a través de los factores tanto físicos como psíquicos y ello facilita que se descarte el uso de la intuición y se abogue por una consecución más científica más seria y adecuada de la verdad a través de la valoración de la prueba testifical gracias gracias doctor enrique por su respuesta si no hay ninguna otra pregunta del público no ha llegado más preguntas le damos gracias a los panelistas por sus exposiciones por el respeto por el tiempo que se les ha dado por las conclusiones que han sacado y las recomendaciones que nos han hecho ¿tiene alguna otra pregunta? le damos las gracias al doctor Jairo Parra al doctor Ulises Canosa a la doctora Magda Quintero por este espacio que nos dieron por haber confiado en nosotros en la presentación de este foro y le agradecemos a todo el público a todos los que asistieron y nos soportaron estas dos horas y mil gracias por todo al instituto gracias al instituto y a todos gracias doctor Enrique doctora Melisa muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarme y gracias compañeros gracias gracias colegas hasta luego otra Melisa buenas noches gracias